De un amor igualado como el que tú eras En ti va a imaginar, sin tener en el sal Apareciste en mi mundo, cada uno es igual You love me, como la vida Y sos la chiquita, si estás de vos sospecha Que ha venido, no te puedo sentir Hoy voy a decir que a mi vida Llega a verte, pa' lo que estés Y nos amó, entonces qué será Dice que no puedo llegar Que tú me haces volar Que tú me haces volar Y tú me haces volar Y tú me haces volar Y tú me haces volar Cambiar la atracción Eso es parte del pasado Ya lo olvidé Que no puedo vivir Como un animal Cuando sefortan Sin tener en Dungeons Y sos la chiquita, si estás de vos sospecha Y creas como un animal Que no puedoerme Que no puedo vivir Que tú me haces formar Tú me haces formar Y que ya está abrigado por el cielo estrella a dos Estrellada a dos Y que así te gusta de tu mundo que puedas prepararnos Y es de que mueres tú Y es de que guía mi vida Que ya está abrigado por el cielo estrella a dos Y es de que mueres tú Entonces, ¿qué será? Sé que no puedo negar Que tú me haces formar Y que guía mi vida Y que guía mi vida Y que así te gusta de tu mundo Entonces, ¿qué será? Sé que no puedo negar Que tú me haces formar So high, so high, so high So high, so high So high, so high And just, you make it high, so high So high, so high So high, so high So high, so high ¡Suscríbete al canal!